Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, bienvenidos a este nuevo informativo digital. Vamos a contarles hoy las reacciones de los diferentes protagonistas de la etapa 20 del Tour de Francia, comenzando con Richard Carapaz, que dice que no está decepcionado por la pérdida de su liderato en los premios de montaña. También hablaremos con Nairo Quintana, que dice, bueno, voy a terminar en París, hoy se sintió mejor, hizo una buena etapa el ciclista de Cómpita y tendremos la reacción aquí en Costa Deportes, tu canal. Igualmente tendremos la reacción del mejor latinoamericano hoy en el Tour de Francia, Rigoberto Urán, que terminó décimo y completó un gran Tour, a pesar de que no estuvo en el podio, en donde alcanzó a figurar en la segunda semana de la competencia. Y cerraremos con declaraciones de Andréa Amador, el hombre de líneos, que es sincero y pues habla a carta acabar lo que pasó en el equipo británico en el Tour de Francia. Comenzamos con Richard Carapaz, hablando de su pérdida del título de la montaña a manos de Fogacar. He perdido el título con alguien más fuerte y por eso no estoy decepcionado. No, decepcionado para nada, ¿no? Más bien feliz porque sé que pierdo con alguien más fuerte. Así que decepción sería si hubiese sido en otro tipo de ocasión. Así que me voy muy feliz, muy contento y sobre todo pues en este gran primer Tour de haberlo hecho de tan buena manera. Me hiciste la pregunta que te hice el otro día. Te estás convirtiendo en experto, en mejorar las expectativas que hay sobre ti. Yo no sé si con este punto de forma que tienes ahora, los próximos objetivos, ¿cuáles tienen que ser? Porque no sé si vas al Mundial, si ya lo tienes claro. Bueno, no, está todavía el tema por definir el Mundial. Lamentablemente en mi país siempre se lo deja para última hora y todavía no tenemos la confirmación de que vayamos al Mundial. Pero caso de no ir al Mundial, pienso que estaremos en la vuelta española. La clasificación de la montaña quedó finalmente con Tade Pogacar como campeón con 82 puntos. Carapaz que no punteó ni uno un solo en el último puerto de montaña, 74. Tercero Primo Rogli, 67. Cuarto el suizo Marc Hirschi, 62. Y quinto el colombiano Miguel Ángel López. En parte gracias a la etapa que ganó en el Tour de Francia. Estaremos conversando con Rigoberto Urán que completó, como dice el subtítulo, un gran Tour de Francia. Juego octavo, defendió hoy su posición a pesar de haberse superado por Domolán. Pero él a su vez superó al británico Adam Jay. Y se mantuvo en la octava casilla de un Tour de Francia donde Rigo soñó con el podio en la segunda semana. Pero la tercera semana le pasó factura al hombre de Urrao en el departamento de Antioquia. Esto dijo al final de la etapa. Feliz de estar en el Tour de Francia, ¿cierto? Veníamos muy bien, terminamos bien. Obviamente a veces cuando uno está cerca del podio se ilusiona volver al podio porque es muy lindo, ¿cierto? Pero bueno, realmente el nivel de todos los corredores es muy alto. Para estar ahí realmente hay que tener muy buena tierra, no fallar. Yo tuve dos días que no estuve en mi mejor momento. Pero bueno, como dije desde el principio, para mí es una felicidad, una gratitud. Muy agradecido volver a estar acá. Y bueno, aquí seguiremos. Mañana a París, que es lindo. Y a seguir disfrutando de la bici. Desde el principio dijo que se iba a disfrutar el Tour. Y después de lo que pasó el año pasado, pues sin duda ha sido... Así es, así es. Realmente para mí esto es una satisfacción. Estar acá, soy un bendecido de estar acá. Y bueno, agradecerle a toda la gente que me sigue, a la gente, a mi familia, a todos los que nos ven a través de las pantallas cada día. Yo creo que es lindo. Colombia hizo un buen Tour, un Tour excelente. Obviamente pues con lo que pasó el año pasado, pues esperaba que hubiera mucho más. Pero yo creo que como colombiano, no como ciclista, pues quedo contento con el resultado de todos nosotros. Digo, ha sido una temporada complicada. Eres la positividad, fecha persona, a partir de ahora, en este 2020, ¿qué tenemos que esperar de ti? No, realmente, a ver, lo que pasa es que a veces nos quedamos por cosas muy pequeñas, ¿cierto? Yo había dicho que el deporte para mí pasaba en un segundo plano cuando vemos la situación tan difícil que tiene mucha gente, muchos enfermeros, mucha gente, el trabajo que hacen cada día los médicos para salvarnos, todo. Entonces, realmente el deporte es lindo y todo, pero cuando estamos en un problema tan grave, pues lo que pasó este año es realmente, pues, para un segundo plano. Hay cosas más complicadas, hay cosas más difíciles. No podemos quejarnos, pues, que esto es una cosa muy mala, muy, ¿cierto? Es que estamos mal acostumbrados, yo creo. Nairo, al final de la etapa, también entregó su reacción, digamos que algo más tranquilo por su actuación, pero de todas maneras, con un objetivo cumplido, que era, pues, terminar la competencia. Ya mañana será el paseo en París y Nairo culminará otro Tour de Francia, el primero con el Arkea Sanzi. Esperemos que el próximo sea de mejor condición. Y hacerlo bien hasta el último momento. Veíamos el video que ha puesto, bastante lastimado. Bueno, va recuperando poco a poco y, bueno, la idea es llegar hasta París junto con el equipo. Y, bueno, ya veremos próximamente qué hacemos. Sí, fueron tres caídas que, bueno, es el Tour y así es. No perdona y tenemos que quedar todos los días el 100%. Así que, bueno, no es fácil. Y cerramos con Andréi Amador, el hombre de líneos, que es compañero de Egan Bernal, hablando de la situación de Carapaz y la situación de Egan Bernal y su actuación en el Tour de Francia. Complicada, ¿no?, la subida final muy dura, sobre todo para hacer en crono, a diferencia de cuando se hace en línea. Sí, normalmente, bueno, yo creo que hace ya tres años también el Tour fue la penúltima etapa, así fue crono. Pero no con la exigencia de esta, que vienen siendo 30 kilómetros planos y luego casi que una crono escalada. Son cinco kilómetros súper duros y yo creo que de cara a los de la general es una prueba y un examen complicado. Oye, desde tu punto de vista, veo que has subido todo el tiempo con la cabra. Para Richard, de cara a la clasificación de la montaña, ¿qué piensas? ¿Sería buena idea cambiar? Sí, 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 por supuesto. Los que van a disputar la contrarreloj, yo creo que todos van a cambiar de bici. Un poco en la parte dura, al final son cuatro kilómetros muy duros, cinco, que vienen siendo a tres minutos el kilómetro, o sea, casi 20 minutos de subida, con la bicicleta normal, en el límite del peso y eso, la verdad que tiene bastante ventaja. Las bicicletas de corporeloj andan siempre un poquito más pesadas, casi un kilo más, y yo creo que de fijo van a cambiar y en el caso de Richard también. Y por tu experiencia ahora de hacer la subida, la diferencia entre Richard y Poggi es que Poggi tiene que hacerla a tope desde el principio para optar al amarillo. ¿Crees que eso le va a dar bastante ventaja a Richard? Sí, pero bueno, también están ellos los de la general ahí con esa tensión, esa presión, esa adrenalina, que también quizás Richard no la tenga, pero yo creo que sí, es diferente. Poggi tiene que hacer la corporeloj al mil por mil desde el principio hasta el final, y en el caso de Richard un poco el inicio, más que calentar, calentar, para luego hacer la subida, que cuenta como premio de montaña, puesto que a mil por hora, y al final cada quien aquí ve sus intereses, Poggi es la general y Richard por supuesto que a montaña, que es muy bonito ganar ese premio en un Tour de Francia. Y ahora última por mi parte, ha sido un Tour muy complicado para vosotros como equipo, ¿tú cómo lo valoras y cómo lo terminas tú? Ay, yo cansado, estoy cansado, no ha sido de lejos obviamente mi mejor Tour, pero yo creo que siempre, no se termina de aprender y ha sido mi primer año aquí en la adaptación, pero sí, sí, no ha sido un Tour, no sé si, un año extraño también, pero bueno, yo creo que para todos ha sido parecido, a algunos les puede sentar mejor, a otros peor, pero sí ha sido un año raro presentarnos ahora un Tour casi en septiembre, mediados, y en el caso del equipo, bueno, un poquito lo que pasó con Egan, al final es parte de, es deporte esto, si siempre, yo creo que este equipo, en la mañana al final lleva que, de ocho, los últimos ocho, menos un Tour casi que ganados, y yo creo que tampoco, no se puede pretender toda la vida, ganar todos los años el Tour, y yo creo que a veces esto es, no sé si se llama lo bueno, pero se aprende de estas cosas para ir mejorando, y además los equipos también se van reforzando, y nada, luego contentos con el triunfo de Kiatowski, que fue una etapa súper linda llegando los dos juntos, o sea que han habido cosas buenas, cosas malas, pues como todo. ¡Gracias!